Soy diferente y no delincuente es nuestro tema y estamos hablando acerca de los prejuicios y de las acusaciones que son víctimas a algunas personas que suelen llevar algún piercing, tatuaje o que simplemente se vistan de forma distinta, ¿no? Una disculpa pública, ¿no? Un perdón público. ¿Qué tal? Por supuesto, como mini, por supuesto. Ustedes no saben el tipo de persona que realmente es Juan. Es una persona increíble. Increíble. ¿Sabes por qué no lo sabemos? Jamás me he metido con ellos. Jamás he tenido problema con ustedes. ¿Sabes por qué no lo sabemos jamás? Ni nosotros, ni mi familia, ni mis vecinos. ¿Por qué? Porque se esconden, porque no se dejan conocer. No se esconden. Si ustedes cierran unas cortinas de hierro. ¿Y cómo nosotros seguimos con ellos y nos dejaron pasar? Simplemente a los canciones. Ojalá tengan. Es diferente. Simplemente es un buen trato el que nosotros queremos. Un buen trato. No les tienen confianza. Los vecinos no nos tienen confianza por culpa de ellos. Ojalá se dieran a conocer. No es momento de señalar culpas, hijo, porque nadie salió afectado. Pero nos están culpando. ¿Culpando de qué? ¿De qué estamos haciendo mil cosas? ¿A qué te refieres con mil cosas? Dígamelo usted. Su pareja nos mandó a la policía acusándonos de algo que ni siquiera se dieron la oportunidad. La policía entró por fuerza y nos dijeron que fue por la orden de ellos dos al taller. Cuando tienes, perdóname, te voy a hacer una aclaración. Cuando tú tienes la duda de que tu familiar directo, en este caso tu hija, está bajo un riesgo, estás en todo el derecho... ¿Pero por qué riesgo? En todo el derecho de llamar a la autoridad competente. ¿Pero por qué riesgo? Ni siquiera me conoce. Si la autoridad competente no te encuentra nada, tú no la debes y no la tengas. Pero ni siquiera tiene por qué llegar a ese punto. Eduardo, pero en este caso está prejuzgando a alguien sin conocerlo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de llamar a la patrulla y antes de que otra... Primero es que es una verdadera emergencia, es investigar, dialogar, preguntar y entonces ya formar cierto juicio y saber cómo tenemos que actuar. ¿Te has presentado con los vecinos? Yo lo he... Los vecinos me conocen. Oye, por cierto, Juan, ¿te has presentado con Alejandra y con Eduardo? Yo he querido hacerlo, pero no me lo permiten. Pues aquí está la oportunidad. Yo he querido hablar con ellos. Yo a pesar de lo que supe, de lo que me mandaron a la policía, yo quise acercarme a hablar con ellos. Ah, no. O sea, ¿tienes interés en Ivana? Yo tengo interés porque quiero estar con ella. Tú me acusaste inmediatamente. Quiero estar con ella. Ahí está Alejandra. Tú me acusaste que había sido yo la que te había mandado a la patrulla. ¿Por qué fue así? Ni siquiera... Y te dijeron... Entonces, ¿tú también me juzgaste a mí? Porque fue así, me dijeron de dónde fue la denuncia. Le dijeron. Cierto. Los mismos oficiales fueron quienes nos comentaron. A ver, Alejandra, aparte me lo dijo mi novia, por favor. Denle gracias de que no levantó un acta, una contrademanda, ¿no? Rocío, yo no es... Porque aquí sí existe esa situación de cuando tú denuncias a alguien a sabiendas... Injustamente. A sabiendas. Es decir, utilizas a la fuerza pública para causarle un daño a alguien utilizando algunas mentiras y le causa una afectación, sí viene esta... La contrademanda. Así que mejor conciliar y ofrecerse... Bueno, ahorita... Perdón, público. Acabas de decir tú que creo que se merece una disculpa. Yo no quiero justificar mi actuar. Yo no quiero este... Pero... Pero, exactamente. Así como decías que Ivana y yo no tenemos la comunicación, que yo no le he permitido acercarse a mí, de la misma manera ella no me ha permitido. Yo no quiero llegar al chantaje con mi hija, ni mucho menos. Yo deseo verdaderamente lo mejor para mi hija. Se me seca hasta la boca porque yo tengo un diagnóstico. Yo sé lo que tienes. Bueno, lo que no vas a tener, porque no le debes de dar poder y fuerza a algo que no quieres en tu vida. Yo lo he cancelado y a raíz de eso se me viene el mundo encima. Pienso mil cosas, pienso la vulnerabilidad de mis hijos, que ya no son pequeños, pero yo sé que con Eduardo cuento. Yo no sé qué va a pasar. Va a pasar lo mejor. Así sea. Va a pasar que pronto vas a tener resultados negativos de ese diagnóstico que te dieron hace poco y yo te voy a conseguir, si me lo permites, Florescence. Me estaba escuchando. ¿Quieres que te lo consiga? Claro que sí. Lo único que necesitas es tomar un número telefónico y ponerte en contacto con ellos. Yo voy a levantar el teléfono, les voy a decir que les vas a llamar y créeme que además de Florescence y ponerte y seguir en manos de los médicos que te están revisando y demás, la parte emocional... Son domices estos, doctor, apenas. Ok, yo te lo consigo. Verdaderamente eso es lo que yo deseo, Rocío. Yo decía a mi hija, ¿vienes a exponerme aquí o...? No. ¿Tu hija sabe del diagnóstico? No, totalmente. Sabe que tengo padecimientos, pero no lo sabe. Ok. ¿Quieres decírselos? No sé si... Debes decírselo. Si esté preparada y ya. ¿Estás preparada tú? No. ¿Para decírselo no? No. ¿Por qué? Porque ni yo no lo asimilo, Rocío. O sea, no. Pues lo tienes que asimilar y tienes que trabajar y entender que los conflictos emocionales que existen detrás del cáncer de mamá son muchos y que está en ti también poner de tu parte para poder vencer esa enfermedad. Es curable. ¿Ok? 100% es curable. Y yo creo que tienes un gran soporte y tu hija también lo será. Y te voy a decir algo más. Al final del día, Dios nos manda siempre a las personas correctas a nuestra vida. Y yo creo que independientemente de la familia que tú elegiste tener hoy por hoy, pues a lo mejor, ¿por qué no? Dios te mandó a alguien que está sentado a tu mano izquierda y que puede ser un gran soporte para ti. Y quien a pesar de la apariencia que pueda tener ante tus ojos, puedas tú ver algo más hermoso en él y puede ser su alma. ¿Quién sabe? Pero lo que necesitas es mucho apoyo. Y yo creo que tienes mucho apoyo. Todo está en que tú lo quieras tomar. ¿O no? Aquí estamos todos nosotros. ¿Tú qué harías? Por ejemplo, si yo te digo que una persona necesita de ti en este momento. Yo creo que simplemente quien mejor te lo puede decir es mi amigo, ¿no? No, pero yo lo quiero ver. Yo puedo apoyar a mucha gente y si me diera la oportunidad de realmente saber quién soy. Porque créanme, créanme que igual hay muchísimas personas que te juzgan igual simplemente por verte. Y es difícil, es difícil. Y es doloroso el que por un tatuaje, por una perforación, no sepa ni quién eres. ¿Qué es fácil para ti? ¿No da flojera lo fácil? No, 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 no. A mí me da mucha flojera lo fácil. Sí, sí, sí. Me ha costado mucho trabajo el salirme desde la casa de mis papás. A mí me ha costado mucho trabajo estar aquí, ¿sabes? El luchar. ¿Y sabes qué me cuesta más trabajo? No ver que le agarre la mano y que hagan un equipo. Yo creo que la mejor manera de salir de ahí, ¿no? Ya entendiste el por qué de pronto de muchas inconformidades, rencores, ataques. Y bueno, yo supongo que Eduardo está igual desesperado, ¿cierto? Sí. La mejor manera de afrontar una enfermedad creo yo que es unirse, ¿no? Es con el apoyo. Yo quiero comentarles algo. Señor, señora, miren, ustedes tal vez no lo sepan, yo, como bien dijo, Dios te pone las personas adecuadas en el camino. Yo inicié en un terrible camino a muy corta edad, a los 10 años. En el mundo de las drogas. Yo comencé primero con alcohol. Yo no tenía un papá, una mamá que me apoyaran. Y se me hizo fácil seguir los consejos de amigos. Que no lo eran. Y fue el primer escalón que me llevó al siguiente y al siguiente. para sumergirme en todo lo malo a los 14 fue cuando yo comencé a consumir más, a consumir marihuana, estupefacientes, comprar en la palería lo que se pudiera. ¿Ya no estás ahí? No. ¿Y sabe por qué? ¿Cómo saliste? ¿Sabe por qué? Ahí está mi respuesta. Él me ayudó. Él me ayudó, me encontró vagando cerca de su taller. Yo quería robar refacciones. Y cuando me encontró haciendo eso, hizo lo que ninguna otra persona haría. En lugar de golpearme, de gritarme o algo así, me tendió la mano. Me tendió la mano. ¿Y cuál es tu obligación ahora? De volver el favor a quien lo necesite. ¿A quién? A cualquier persona, sin importar su apariencia. ¿Y a quién te gustaría? ¿Con quién te gustaría empezar? Me gustaría empezar con estas personas. Pues, demuéstralo. Eres una... Eres una persona valiente, ¿sabes? Valiente. Y te agradezco. Yo me tengo que ir y no quisiera irme, porque verdaderamente vieron cómo este tema cambió totalmente de rumbo. Muchas veces más está aquí en nuestros prejuicios que en lo que es palpable, es real. Y un tatuaje no define a una persona. Una vestimenta tampoco lo define. Yo creo que debemos de tomarnos el tiempo y respetuosamente conocer a las personas por lo que trae en su corazón y por quién realmente es. Que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo. Es mi decreto para ti. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.